hola qué tal amigos cómo están gracias por visitar nuestro canal una vez más el día de hoy vamos a meter estas flores naturales donde están aquí dentro de un globo y un peluche con la misma técnica del peluche puedes hacer meter anillos relojes pulseras ropa pequeña o todo lo que te quepa por por este tubito y esta es nuestra englobadora de flores y regalos como ves estas flores son naturales están súper lindas y bueno pues si tú quieres adquirir tus materiales y no sabes dónde la descripción del vídeo te dejo el link de whatsapp donde puedes adquirir tus materiales vamos a comenzar está muy fácil para este proyecto vamos a necesitar una englobadora de flores si tú no sabes dónde adquirirla aquí abajo en la descripción te dejo el link de whatsapp para que puedas adquirirla vamos a necesitar tijeras flores globos estos tubos un peluche lo que tú quieras ponerle a tu englobado vamos a hacer dos o tres diferentes primero para hacer mi englobado de flores vamos a necesitar un tubo son para flores artificiales o bien si tus flores son naturales oasis ok el oasis debe estar previamente humedecido y lo vamos a ir metiendo ok como es un espacio pequeño lo vamos a ir metiendo en partes ok y lo vamos a ir empujando con alguna herramienta para que llegue hasta el fondo ok aquí lo vamos a ir partiendo para que se baje ok entonces como ves no es mucho foam lo que necesitamos pero sí lo suficiente para que nuestra nuestra plantita o florecita pueda crecer dentro bien ahora vamos a tomar nuestro nuestras flores ok el follaje lo voy a cortar sí y acuérdate que se corta sesgado o en diagonal para que no para que absorba bien el agua sólo vamos a ir enterrando y vamos a ir ahora con la rosa las rosas de preferencia se ponen en botón porque va como hay aire dentro del globo van a abrir dentro de tu globo ya verás que va a quedar muy bonito esta hoja está como está ya un poquito deshojada la vamos a abrir menos le vamos a quitar las hojitas que están ahí sobrando para que no se vayan a caer dentro de nuestro bueno ahora vamos a cortarle igual en diagonal ya le quitamos todas las espinas que es lo que podría apuntar nuestro globo vamos a meter con cuidado y ahora tenemos así si tú tienes alguna otra plantita o florecita que le quieras poner pues se la puedes poner y la cortamos en diagonal y la vamos a llevar aquí adentro ok la mitad las vamos a quitar bueno ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a llevar este tubo a mi englobadora de flores y el tubo tiene te muestro dos aritos este que es el que baja para inflar sube y baja y este que es el tubo que está aquí dentro ok entonces vamos a jalar el tubo hacia abajo pero debe de estar aquí nuestro englobado ok entonces vamos a ir jalando y se va a ir metiendo ok cuando vayamos a meter la flor pues es con cuidado para que no se vaya a maltratar ok ya tenemos nuestras flores dentro de la englobadora verdad entonces ahora vas a tomar tu globo puede ser un globo liso o decorado como tú decidas ok en mi caso voy a poner un globo decorado perdón liso tomo mi globo con la yema de mis dedos no con la uña si no lo podemos romper voy a abrir a jalar así dos dedos de cada lado abrimos ponemos aquí el globo y ahora sí vamos a inflar con este tubo ajá ajá solo subimos bajamos subimos bajamos y el globo se está inflando ya que tenemos el globo a nuestro tamaño deseado lo que vamos a hacer es empezar a empujar este tubo hacia arriba si yo lo voy a ir empujando y me quedo aquí a cuadro para que ustedes vean ajá suavemente para que no vaya a haber algo que vaya a picar nuestro globo ajá miren ajá ajá entonces seguimos empujando ay me salió el tubo cuando salga el tubo lo que tú vas a hacer es con tu manita abrazar el globo y abrazar el tubo y vas a zafar el globo no se va a desinflar porque el globo se adhiere a las paredes del tubo ajá entonces ya nada más lo vas a poner en la base que viene con estos tubos o bien yo voy a hacer una base de globos para hacer algo diferente que no hemos hecho en otros vídeos anteriores bueno voy a tomar globos del color que tú quieras ya sea de 5 pulgadas de 7 pulgadas o 9 pero te quedarían muy grandes ok entonces yo voy a tomar mis globos y hay unas cosas que se llaman medidores de globos o bien a veces cuando no los tengo a la mano me gusta tomar algún objeto redondo ajá lo inflo paso mi globo por ahí y entonces todos me van a quedar a la misma medida ok déjenme de de coro para que me sostenga ok ahora que voy a hacer voy a tomar mis globos los voy a poner así en tache este nudo de o cuello baja pasa para atrás y lo que hacemos es un nudo acuérdense de apretar bien los nudos porque a veces el aire se empieza a escapar por ahí ajá y vamos a hacer dos juegos ajá lo amagramos y ponemos y ya quedó un bluster diferente ahora vamos a meter este peluche pequeño dentro de un huevo ustedes pueden poner papel picado, triturado como este que en la descripción les dejo el link de manualidades Wally que ellos los venden y no les hace el sabor de proporcionar para compartirlo en los videos vamos a necesitar un globo listón, curlin o lo que tú tengas entonces tu peluche debe de ser de una dimensión ay, permítanme nuestro peluchito tiene que ser un peluche que quepa por aquí hay peluches que son muy suaves incluso más grandes pero se pueden comprimir bien y entran acá y hay peluches pequeños pero son rígidos y no se pueden comprimir bueno entonces lo que vamos a hacer es amarrar nuestro peluche de alguna orejita de algún del cuello de donde tú quieras ajá entonces lo vamos a amarrar de aquí apretamos fuerte para que no se vaya a zafar ajá y este pedacito que nos queda lo vamos a enchinar con las tigueras ahora vamos a meter nuestro peluchito por aquí ajá y jalamos este todo aquí no es necesario jalar todo dejamos un trozo como de 30-40 centímetros ajá y podemos ponerle lo que ya te decía papel picado papel de china papel crepe confeti diamantina lo que tú quieras y lo vamos a meter aquí ajá ahora vamos a tomar nuestro globo transparente y hacemos lo mismo que hicimos con la englobadora de flores tomamos dos dedos metemos aquí al otro extremo dos dedos jalamos hacia afuera y entramos por acá ajá y ahora vamos a comenzar a entrar ajá ajá es importante no tapar este huequito ya tenemos nuestro globo del tamaño que queremos y ahora vamos a empujar nuestro tubo ajá y yo lo voy a ir empujando hasta que entre nuestro peluche lo que tenemos ok ya quedó el peluche ahora vamos a apretar con nuestra mano aquí y empujamos el globo ok aquí vamos a jalar hacemos un nudo con cuidado pasamos primero el listón posteriormente el globo o el átex y vamos a poner un lind abajo de nuestro globo para que no se vaya a desinflar te muestro como me gusta enredar el hilo en mi brazo lo corto de aquí le corto la punta y ya tengo el tamaño para amarrarlo a mi globo tomo mi globo jalo un poco quedamos el listón abajo del del nudo del cuello vamos a bajar ajá jalamos levantamos y amarramos bien uno dos nudos los que tú creas que sean necesarios ajá ahora vamos a enchinar aquí ahora para que tus virutitas se queden adheridas a las paredes le vamos a dar un poquito de estática ajá y ya se empiezan a bueno ahora vamos a seguir con la base de nuestro globo yo armé un gloster y con pegamento para globo o silicón frío lo vamos a pegar aquí ajá una vez que ya esté déjame levantarme un poquito vamos a poner un gloster más pequeño en el cuello ajá lo metemos aquí el cuellito y lo metemos acá y con algún hilito de estos lo vas a enredar para que no se te safe ok voy a quitar este que no he adherido aún pero este con el pegamento tarda un poco pueden secar entonces para no hacer la bolilla aquí ya tenemos nuestro cuello y voy a poner este globo como un detalle extra que lo vamos a amagar aquí antes de poner el globo lo que tenemos que hacer es bajar estos chinitos para que se queden muy bonitos y ahora sí solo dejamos el hilo largo que es con el que amarramos el peluche ajá que este es con el que se va a colgar o se va a transportar nuestro arreglo entonces ahora sí vamos a colocar este globito miren aquí ya le puse el pegamento para globo y entonces lo voy a poner y esperar a que seque y ya te lo muestro una vez seco y así es como queda nuestro precioso arreglo de flores y de peluche ya no hice el de reloj ni anillo porque es el mismo procedimiento que hacía el de peluche y miren este es el resultado final aquí quedan nuestras flores naturales y nuestro peluchito ya no hice el arreglo de reloj o anillo porque es el mismo procedimiento y ya no quise hacer más largo el video espero te sea de utilidad recuerda que los materiales los puedes adquirir en la descripción de este video está el whatsapp y nos vemos en una próxima edición hasta pronto gracias 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 gracias